No, muy contento porque nosotros estamos, ustedes saben que al principio nos estábamos como que engranados, varios errores, la defensiva ha sido mucho mejor en los pasados días, por ende hemos conseguido tres victorias consecutivas, es una liga que tú tienes que aprovechar esas rachas y nada, las integraciones de Gianmarco, Pablo Reyes, yo creo que se ha visto muy bien, yo tengo un equipo de muchos jugadores que necesitan jugar, pero el cuerpo técnico, los coches, operaciones, me hace el trabajo más fácil, yo creo que nosotros vamos por buen camino. Háblanos de Gianmarco Navarro, contento con lo que viste hoy. Sí, me gustó mucho ambos, tanto de Pablo Reyes como de Gianmarco Navarro, si ustedes fijaron, los batazos fueron para el otro lado, trataron batiendo al Chávez, cuando tú vienes de mucho tiempo sin jugar y tú quieres pulear, tú quieres batir al lado de la fuerza, yo creo que ellos trataron de batir la bola para el medio, Navarro agarró un buen turno al final, la base por bola, cuando vino Juan Rondo y Germín, y esos son los turnos que nosotros queremos, definitivamente ellos son de experiencia, nosotros tenemos muchos, muchos jóvenes que necesitan hacer esa experiencia y qué bueno que ellos están con nosotros ya. Raúl Valdés otra vez lo hizo, ¿qué uno puede decir más de Raúl Valdés? No, Raúl es increíble, y no se quiere salir, yo peleando, no quería salir ahí, le decía que podía sacar el segundo bate de Aos, pero ya era la cuarta vez que se enfrentaban a él, le di el primer bate, que era, y no lo pudo sacar de Aos, entonces traje a Peguero, que hizo el trabajo, pero hablando de Raúl, este, ¿qué podemos decir?, competidor, este, mientras tú sigas tirando estrellas en este estadio, la oportunidad de victoria va a ser siempre grande. Siguiendo con el tema de Raúl Valdés, ¿qué se le dice a un veterano como él para que entregue la pelota? Por ejemplo, una ocasión como el día de hoy. Pero claro, yo se lo pido de la bola desde aquí, el no, porque si yo espero un rato, él no va a querer, él no quería que yo le diera la bola, pero los muchachos jugadores, tanto Rivas como Adame, el mismo Pablo Reyes, le dieron, oye, ya está bueno, ya usted nos dio lo que nos tenía que dar, y por eso son, este es un juego de equipo, y yo siempre, él y yo siempre estamos enfrentados, pero es un enfrentamiento de respeto, y él siempre quiere lanzar el juego completo, porque tal, ya tú sabes que uno tiene que hacer lo que uno tiene que hacer, y qué bueno que él sigue lanzando así, yo pienso que hay Valdés para rato. Ronnie Simon también es una figura que ha sido importantísima para este equipo, sobre todo a su edad, ¿qué impresiones tú tienes sobre ese muchacho? Es extraordinario, yo creo que él trae, lo que traían los menores, lo que traían la hormiga atómica para las águilas, yo creo que él trae chispas, él trae mucha energía, y esa energía se transmite, y yo creo que ese muchacho, ojalá que Dios lo bendiga y se mantenga, él tiene fuerza, la gente cree que es pequeño, y ustedes vieron, a un ron a la zurda, por el poco a un ron a la derecha, y muy contento porque es un buen muchacho, un gran pelotero, y son de los muchachos jóvenes que hablamos hace un momento, que son de las promesas, y qué bueno que el béisbol dominicano lo está viendo. Según la victoria contra César Valdés, ¿qué tú le dices a los muchachos en el do-out para tener éxito? No, nada, nosotros te juego a juego, y cuando viene Valdés, que tratamos de cogerle la bola, de jugarle una defensa detrás de él, él la necesita. ¿Te parece, Lino, este equipo, al equipo campeón 19-20? Sí, me parece mucho. ¿Está la vallera a mi maura? Sí, 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 definitivamente. No, porque estamos ganando. Sobre todo el dominio que ustedes tienen sobre el Licei. El último campeonato de los toros, ustedes dominaron al Licei. Sí, nosotros le jugamos bien al Licei. Yo creo que nosotros queríamos jugar 500 en el mes de octubre, sobre 500, porque siempre arrancamos mal, pero este año 5 y 5, ya consigo una victoria en noviembre, noviembre apretar, tratar de jugar sobre 500, y yo creo que las oportunidades son grandes de clasificar.